Hola chicas, ¿todas preparadas para esta rutina? Entonces comencemos. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a recostar un poco y después nos vamos a levantar y después nos vamos a volver a recostar sin recostarmos totalmente. Nos vamos a quedar así en un ángulo un poco abierto con las manos hacia de frente y vamos a apretar muy muy bien todos los músculos del abdomen. Si tú sientes que ya lo controlas, ahora vamos a levantar las piernas y vamos a hacer como un tipo de aleteo con las manos para ayudarnos como en ese tiempo. La gracia es que sostengamos mucho tiempo para que estos musculitos trabajen muy muy bien. Es muy importante que mantengamos la espalda recta para que el que trabaje sea el abdomen y no los músculos de la espalda y no nos lastimemos porque ya he tenido como experiencias pasadas. Entonces asegurísimas de que la espalda esté súper recta y contraigan ese abdomen hasta que sientan que ya no pueden más. Traten de pegar como la columna con el ombligo y así van a sentir esa tensión. Ahora lo que estoy haciendo es simplemente levantando las manos y el torso y después me recuesto un poco y así consecutivamente para hacer un tipo abdominal un poquito más fuerte. Esta rutina es perfecta para hacer en la mañana cuando nos levantamos, recién levantadas como lo primero que hagamos en el día sea ejercicio porque no necesitamos de ningún instrumento, solo nuestro peso corporal lo podemos hacer en un tapete, en el piso, en el patio, en un parque, en cualquier parte podemos hacer esta rutina y es súper eficaz y rápida para las mañanas que andamos así como corriendo. Está perfecta. Vamos a respirar muy bien, inhalando y exhalando conforme hacemos el ejercicio y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sostener, sostener, sostener y vamos a aliterar un poco para que terminemos de trabajar los músculos en este ejercicio. Ahora recoge las piernas y descansa. Prepárate para el segundo ejercicio, nos vamos a recostar en una superficie plana, nos vamos a relajar, vamos a apretar muy bien el ombligo contra el suelo para que no haya espacios y vamos a pegar las piernas y las vamos a levantar y una vez arriba vamos a bajar una y después la subimos completamente, bajamos la otra y así alternamos entre las dos piernas. Al principio te puede parecer muy fácil pero conforme va pasando el ejercicio vas a ir sintiendo cómo te duelen esos abdominales pero es como un dolor que tú disfrutas porque sabes que estás consiguiendo algo mejor para tu cuerpo es algo así. Así que piensa en ese bikini que te vas a poner en las vacaciones de final de año en la playa, en la piscina o en un río, no sé a dónde vayas a ir piensa en ese cuerpazo y en ese abdomen súper lindo y plano que vas a tener entonces vale la pena. Entonces vamos a respirar una vez más, yo aquí me estoy muriendo y no importa entonces voy a seguir bajando mi pierna, la subo, voy a bajar la otra. El ideal de este ejercicio es que mantengamos las piernas totalmente estiradas pero yo no sé por qué yo no puedo, entonces así un poquito dobladas también sirve. La gracia es que nunca dejemos que la pierna que cae, o sea, es decir, toque el suelo sino la mantenemos un poquito elevada del suelo y después la volvemos a juntar con la otra y ya me entienden ustedes. Si ustedes sienten que se les está levantando mucho el torso y que les está como causando dolores en la espalda, nomás pongan sus manos debajo de su coxis y eso les va a elevar un poco las piernas y va a ser un poquito más fácil este ejercicio. Ya casi vamos a terminar, vamos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y descansa. Prepárense para el tercer ejercicio, lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner como en forma de B, entonces vamos a elevar tanto el tronco como las piernas. Ahora vamos a intentar mantener las piernas arriba y a levantar el tronco un poco y nos recostamos y otra vez. Esos abdominales son típicos y la gracia de esto es que nos mantengamos mucho tiempo arriba y como que disfrutemos todo este momento en el que bajamos y subimos. La posición de las manos en realidad no interesa tanto, las puedes poner detrás de la cabeza, encima de los hombros, cruzados en el pecho, donde los puedas poner. Algo que sí es importante es que trates de mantener la espalda recta otra vez para evitar lesiones y vamos a hacer esto con calma, entonces al ritmo que tú puedas, si ya sientes que eres muy experta vas a estirar las piernas y esto va a generar aún más tensión en tus abdominales. Uno más y descansas. Puedes mantener las rodillas pegadas al pecho para descansar de este ejercicio. Vamos a continuar con el ánimo y vamos a hacer el cuarto ejercicio, entonces nos vamos a abrir completamente de manos y de piernas recostadas y cuando nos vamos a levantar nos recogemos, entonces es como una estrella que se recoge, así lo veo yo. Entonces nos abrimos totalmente y después con mucha fuerza nos vamos a recoger en todo el centro. Este ejercicio es muy completo porque incorporas piernas, manos, torso, todo el cuerpo está en movimiento y está haciendo un esfuerzo que va a tonificar muy muy bien tu abdomen. Tengo que decirles que yo no soy experta en pilates ni estudié pilates, he asistido a algunas clases en gimnasios y en clases particulares y en realidad es una técnica que a mí me gusta mucho porque es relajada, la podemos hacer en la casa y como que sí me ha ayudado en el tiempo que lo he hecho, sí he visto como cambios en mi cuerpo y quería compartirlo con todas ustedes. Como son 15 minutos me gusta aprovecharos al máximo, entonces esta rutina la pueden hacer una o dos veces por semana y está diseñada para que salgan sudando y si no sudan me avisan y a la próxima la hacemos aún mucho más dura. Creo que en este momento ya están pensando que se calle, que se calle, pero vamos a esforzarnos una vez más y ahora vamos a sostener y otra vez vamos a aletear para terminar este ejercicio con medalla de oro. Vamos a hacer el quinto ejercicio y este ejercicio es para los abdominares laterales, entonces nos vamos a recostar de un lado, nos vamos a sostener sobre el hombro, asegúrate que el codo esté en la misma posición que el hombro, o sea justo debajo para que no te lo lastimes y vamos a unir las piernas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de subir y bajar la cadera, así como lo ven ahí y ya con el tiempito van a empezar a sentir ese dolorcito ahí delicioso, a mí me encanta. La mano que está arriba la puedes sostener hacia arriba como en una línea recta o te la puedes poner en la cintura, en realidad no interesa, lo importante aquí es que no la vayas a apoyar porque la gracia del ejercicio es que los que trabajen sean los abdominales, no las manos, entonces vamos a tratar de sostenerla elevada y vamos a seguir bajando y subiendo la cadera. Al principio les va a parecer fácil, después no tanto y después no les va a gustar para nada, pero se los juro que vale la pena. Ahora ya terminamos este lado, vamos a hacer el otro lado, entonces nos volteamos, otra vez nos recostamos sobre el codo y las rodillas o las piernas y vamos a subir y bajar la cadera. Vamos chicas, si se puede. Uno, dos, uno, dos. A mí me parece que este ejercicio es un poquito más fácil si mantengo unidos los pies y separo las rodillas, no sé por qué pero funciona, igual tú puedes mantener las rodillas juntas si quieres o las puedes tener un poquito separadas. Este ejercicio es ideal para matar ese gordito de los lados que todas odiamos, yo se los juro que todas las niñas odiamos este gordito y nos sale como a las mujeres porque a los hombres no mucho y cada vez que nos ponemos un pantalón descadrado, tome, ahí está su gordito, entonces vamos a combatirlo, vamos chicas, piensen en esa cinturita perfecta, siempre imagínense como el cuerpo ideal y motívense con esa imagen y verán que el ejercicio se les vuelve aún más fácil. Yo sé que es desesperante pero ustedes mismas llévense hasta sus propios límites, vamos, yo sé que así se puede y cada vez que vamos a hacer una más, una más, piensa como pero puedo hacer una más y así, una más y una más y una más y terminamos, vamos a hacer el próximo ejercicio. Ahora nos vamos a recostar de nuevo y vamos a subir las piernas y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de alcanzar las puntas de los pies. Traten de mantener las piernas lo más estiradas que puedan y las manos también, o sea los brazos y si se pueden dar cuenta yo nunca me recuesto totalmente, siempre mantengo un poquito elevado el torso para ayudarme a mantener contraído el abdomen y como siempre niñas traten de mantener el ombligo pegado a la columna para que todo esté bien apretado y trabaje muy muy bien. Vamos a intentar llegar lo más alto que podamos, vamos a intentar tocar el dedito gordo del pie. Entonces niñas, con toda la fuerza, yo sé, estos son 15 minutos súper bien aprovechados, vamos a intentar alcanzar lo más alto que podamos. Podríamos llamar este ejercicio la campaña contra la pancita o contra la lonjita o contra ese gordito que a todas nos mata cuando nos ponemos una bolsita apretada. Vamos una vez más y acá vamos. De nuevo recostada nos vamos a acostar sobre los codos como una posición playera y vamos a subir y a levantar las piernas juntas, totalmente juntas y lo más rectas que podamos. Trata de contraer muy bien el ombligo contra la espalda o contra la columna para que tengamos todos los músculos bien contraídos y trata de mantener los hombros abajo y como el cuello o el mentón muy elevado. Ahora vamos a tratar de hacer este ejercicio con mucha conciencia, bajando muy bien las piernas sin tocar el suelo. Vamos a llegar un poquito antes del suelo y otra vez hacia arriba. Este ejercicio es ideal para los abdominales inferiores y este es un ejercicio que yo les digo que mañana se van a acordar de mí. Mañana les va a doler un poquito el abdomen, en realidad les va a doler mucho, pero se los juro que vale la pena, como todo lo que vale la pena en este ejercicio, entonces vamos a hacer una vez más el esfuerzo. Vamos Paula, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y acá vamos. Nos vamos a recostar totalmente y vamos a hacer como un 4 con las piernas, es decir una pierna doblada encima de la otra. Ahora vamos a levantar las piernas y procuramos descansar la pierna que está doblada sobre la otra para que hagamos peso y hagamos mucho más ejercicio y tensión en los músculos del abdomen. Es chistoso porque para estos videos yo no tengo un libreto preparado, o sea yo digo lo que se me ocurre en el momento, entonces siento que a veces hablo como un robot o que a veces me quedo sin palabras. Igual ustedes entiéndanme, yo sé que ustedes son muy chéveres todas y que estos ejercicios son para compartir y somos como amigas y así, entonces no me da tanto pena, pero sí quería decir como que hablo como un robot porque no sé qué decir como en este momento. Para este ejercicio también si les queda como muy difícil mantener la espalda totalmente recta, lo que van a hacer es que se van a meter las manos debajo del coxis y esto va a elevar la cadera un poquito y lo va a hacer un poquito más fácil. Vamos a cambiar a la otra pierna, entonces doblamos la pierna contraria y volvemos a levantar y a bajar. Este ejercicio también lo pueden hacer si cogen algo como detrás de ustedes, como si cogen una mesa o algo que pese harto para que no se vaya a levantar y eso les va a dar aún más estabilidad para estar recostadas en el suelo. Les quería contar que yo no vuelto al gimnasio porque ahora lo hago como en la casa, me gusta más como las cosas relajadas, en el gimnasio como que ese ambiente ya no me gustaba, entonces ahora estoy haciendo pilates en la casa para tonificar y de cardio salgo a trotar, para respirar aire puro, me gusta como esas cosas ahora más naturales. De pronto vuelvo al gimnasio en un futuro, no lo sé, no lo descarto, pero por ahora esto es lo que estoy haciendo en las mañanas. Ustedes cuéntenme en la parte de abajo qué otra zona del cuerpo les gustaría trabajar, si piernas, glúteos, espalda, brazos, les puedo mostrar cualquier parte de mi rutina diaria. Ya vamos a terminar, vamos chicas, no se desmotiven. Inhalen y exhalen para que se vuelva un poquito más fácil, una más y terminamos. Ahora vamos a elevar tanto tronco como piernas y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a deslizar una pierna y la otra, así como en un movimiento de bicicleta y vamos a mantener el abdomen muy contraído para que la espalda esté muy recta y la podamos mantener elevada la mayor cantidad de tiempo posible. A veces cuando siento que ya no puedo más con el ejercicio, trato de distraerme pensando en otra cosa, como aquella película que decía, piensa en algo bonito, piensa en algo bonito, no me acuerdo cuál es. Si ustedes se acuerdan, escriban en los comentarios de abajo, entonces trato de distraerme con otra cosa, con el color de uñas que me quiero pintar ese día o con la pinta que me voy a poner ese día, qué tareas me faltan, cualquier otra cosa para que se me acabe como más rápido el tiempo y entonces podamos hacer el ejercicio hasta el final. Lo bueno de esta rutina es que es de ejercicios cortos en los que podemos trabajar todos los músculos del abdomen y vamos así cambiando como los movimientos para que el cuerpo nos acostumbre y haya como un efecto bueno. Ahora vamos a estirar las piernas y terminamos. Ahora vamos a coger cualquier cosa, voy a coger mi celular y la voy a poner a un lado. Voy a tratar de elevar mis piernas otra vez y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar ese objeto de lado a lado. Esa es como la gracia de este ejercicio para hacerlo aún más fácil y otra vez vamos a contraer muy bien los músculos del abdomen para generar tensión. Este ya es nuestro último ejercicio, entonces vamos a echarle aún más ganas y vamos a poner un poco más de esfuerzo. Traten de elevar muy bien los brazos cada vez que suben el objeto para que se logre trabajar muy bien como los músculos laterales y también los frontales cuando vayamos por arriba. Entonces es un ejercicio también súper completo por eso mismo porque trabajamos muchas partes y traten de distraerse pensando en elevar el objeto para que no piensen que están haciendo el abdominal. Porque yo no sé, muchas veces uno piensa abdominales y como que se empieza a cansar de solo pensarlo. Entonces traten de pensar en otra cosa, esto es un juego, nomás se leen las manos, las vuelven a bajar, vamos otra vez y otra vez las suben y las bajan. Otra vez y la última vez y terminamos chicas. Espero que les haya gustado, nos vemos, chao.